El Porto se situó como líder provisional de la Liga Portuguesa tras vencer por 2-1 al Braga gracias a los goles de Sergio Oliveira, Diego Reyes y el camerunés Vincente Aboubacar. La tercia de mexicanos del Porto, conformada por el propio Reyes, Héctor Herrera y Jesús, Tecatito, Corona, arrancó como titular. Los dragones se adelantaron en el minuto 14 con un cabezazo de Oliveira que el Braga igualó 15 minutos más tarde gracias a un tanto de Raúl Silva que tocó en el palo antes de entrar. El empate se disolvió apenas 8 minutos después, en el 39, por obra de Reyes, quien lanzó un cabezazo al ángulo para dejar sin opciones al arquero del Braga. El buen ritmo de la primera parte se mantuvo en la segunda, en la que se exhibió en dos ocasiones el portero José Say un nuevo gol, el conseguido gracias a un cabezazo del camerunés Vincente Aboubacar en el minuto 73. Con este resultado, el Porto es líder provisional con 52 puntos, seguido del Benfica, que suma 50 unidades tras golear hoy por 5-1 al río AVE.